¿Qué jugadores se van a salir esta temporada? ¿Llegará alguno de estos a ser all-star? Hoy hablamos de grandes jugadores que la van a romper, que van a hacer una gran temporada y se van a convertir en estrellas de la NBA. ¡Vamos allá! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de NBA y hoy cerramos la serie de tres vídeos que estáis teniendo aquí en el canal sobre este inicio de temporada de la NBA con un vídeo muy interesante. Jugadores que lo van a petar, que lo van a explotar, que lo van a hacer muy bien y tenemos a Nacho Losía, que este ya es estrella, no es un jugador prometedor, es un jugador, un talento brutal y que lo está demostrando. Nacho, muy buenas. ¿Qué tal, Sergio? Sí, vamos a hablar un poquito de, al final hay mucho joven en esta lista y esto siempre gusta mucho. ¿Qué jugadores pueden romperla en la NBA este año? Es un tema que siempre despierta mucho, mucho interés. Sí, sí, completamente. Así que, oye, queremos que abajo en los comentarios nos dejéis los vuestros. ¿Cuáles creéis que van a hacerlo muy bien esta temporada? El perfil es que sean jugadores que no sean grandísimas estrellas, pero que creemos que lo van a ser. Son cuatro nombres para cada uno. Empieza, Nacho. ¿Cuál es el primero de los tuyos? Bueno, pues el primero de los míos es Michael Porter Jr., el joven alero de los Denver Nuggets, que al final la pasada temporada fue rookie porque el año anterior no jugó por lesión y es que sus promedios de temporada regular, aunque luego en Disney tuvo más relevancia, fueron muy escasos. Apenas jugó 16,4 minutos por partido, no llegó a los 10 puntos por noche y este año en Denver parece que va a ser a la pivot titular en el quinteto al lado de Nikola Jokic. Se espera un gran salto de Michael Porter Jr., se espera que sea uno de los candidatos al premio al jugador de mayor progreso y buena parte de las opciones de Denver para mejorar, para crecer como equipo, pasan por Michael Porter Jr., no solo en ataque, que ya he demostrado que es un talento especial, tiene cosas especiales, sino además en defensa. Es un jugador que tiene que ofrecer más consistencia atrás, pero Michael Porter Jr. creo que es uno de los claros candidatos este año al premio. Yo el primero que pongo en mi lista es Jamorant. A ver, es muy fácil porque ha sido el rookie del año y creo que es el jugador bandera de Memphis, pero tengo ganas de ver el salto de este jugador, que el año pasado promedio 18 puntos, nuevas asistencias. Es cierto que para mí tiene un margen de mejora claro en el tiro, pero no es el típico jugador que veas que no vaya a meter, o sea que tiene pinta de que en un futuro puede subir esos porcentajes y hacerlo muy bien. Además, si no me equivoco, Nacho, Jaren Jackson no está de inicio también, o sea que eso también le puede hacer que dé ese paso adelante y creo que Memphis necesita que este jugador dé ese salto. Y si Memphis tiene a Jamorant a buen nivel, va a estar muy cerca de la zona de playoffs. Creo que es un jugador además que por todos los momentos que nos ha dejado, esas maneras de penetrar, esos momentos de liderar al equipo con la edad que tiene, a mí es de esas piezas que de verdad que tengo muchas ganas de ver y ver cómo funciona la liga. Sí, muy clave lo de que tire mejor. El año pasado sí, puede subir porcentajes. Ya en pretemporada le hemos visto lanzar mejor, así que veremos, porque además Memphis no ha hecho grandes movimientos y confía en mejora interna, en mejora de lo que tienen, así que veremos. Yo mi segundo nombre es Seigilgeus Alexander, que está proyectado a posiblemente estar en el peor equipo de la liga esta temporada como es Oklahoma City Thunder, pero ya el año pasado le vimos un salto de juego brutal, pasó de prácticamente 11 puntos, dos rebotes, tres asistencias en los Clippers, haciendo un buen papel, a 19 puntos, seis rebotes, más de tres asistencias, al lado de Chris Paul, Dennis Schroeder, compartiendo pelota con los tres, y cuando estaban los tres siendo claramente el que menos pelota tenía, desplazado más incluso como a ejercer de alero, al final es un tipo de dos metros, y con Gallinari al lado. Es que en Oklahoma este año no queda nadie, no queda Steven Adams tampoco, así que la bola y todo va a ser para Seigilgeus Alexander, va a girar el equipo en torno a su alrededor, en torno a su progreso, darle la pelota y que haga lo que quiera, así que tengo dudas en cuanto al acierto de Seigilgeus Alexander este año, posiblemente le veamos bajar porcentajes, sobre todo desde el triple, pero va a tener un volumen de balón altísimo, y no descartaría que sus promedios estuviesen, no digo en esa barrera a lo mejor con unos números como los de Luka, pero puntos por encima de los 20 va a estar seguro, no tengo ningún tipo de duda, y creo que estará rondando el triple doble Seigilgeus Alexander. Se le pone cara de all-star a Seigilgeus, la verdad, porque encima se ha ido Westbrook, del oeste. Le va a faltar, es que le va a faltar victorias de Oklahoma. Eso le va a faltar. Pero números no, yo creo que números va a estar ahí. Números por número va a estar ahí seguro. Va a estar cerca, ¿no? Veremos qué es lo que pasa con él. Yo mi tercer, mi segundo nombre, perdón, de la lista es uno de tus fans, con Booker y Chris Paul, la tercera pata tiene que ser un jugador interior, y todos tenemos ganas de ver la explosión de Diandre Aiton, que por una cosa o por otra no ha acabado de dar numerazos. Es cierto que firma 12 puntos 11 rebotes el año pasado, que tampoco está mal, pero creo que con Chris Paul los pivots crecen, porque es un base que busca mucho esa conexión dos parados, y Diandre Aiton tiene la capacidad para combinar un juego de pick and roll, poder abrirse algo más, ser un jugador, yo creo que no voy a decir el techo del equipo, pero sí que si el equipo quiere realmente ser competitivo para llegar a playoff y hacerlo bien, necesita un gran Diandre Aiton, y yo espero mucho de este jugador, que ya el año pasado tenía ganas de verle, por diferentes motivos no acabó de explotar, y yo creo que este año puede firmar 15-12, con 15 o 16 puntos con bastante facilidad. De hecho ya estuvo, ha salido ya que Chris Paul después del último partido de pretemporada contra los Lakers, en el que tú ves a Chris Paul jugar, y Chris Paul está jugando casi todo el rato, para, centrándose en Aiton, buscando que juegue él, después del partido, que Aiton estuvo mucho mejor, contó un insider de los Sands, que Chris Paul cogió a Aiton y estuvieron una hora revisando vídeo del partido, así que Chris Paul está claramente este año con el papel de mentorizar a Deandre Aiton y de convertirle en uno de los mejores pivots de la liga. Mi tercer nombre es el de Tyler Hero, que viene de hacer una burbuja en Disney sensacional, ha sido una de las revelaciones y uno de los nombres propios por el juego que ha hecho, es que se lo ha ganado, ha estado un nivel altísimo, y ya en temporada regular estuvo a buen nivel, fue el sexto hombre de Miami Heat, dependiendo también del tramo, pero este año Miami va a contar más con él, y también que Miami pueda repetir el éxito del año pasado, pasa por una explosión de Tyler Hero, el año pasado estuvo en 13 puntos el partido desde el banquillo, buenos porcentajes de acierto, eso sí, pero entiendo que Tyler Hero va a ganar importancia, que va a estar a lo mejor no tanto entre los candidatos al jugador con mayor progresión, que puede estarlo, pero yo apunté a Tyler Hero como mi candidato a sexto hombre del año. Sí, sí, es una buena opción. Yo el tercero que coloco es otro escolta, que en este caso es para mí el más consolidado de todos estos jugadores que tengo yo en el listado, que es Jamal Murray, Jamal Murray es un Jorge en Denver, llama mucho la atención, creo que además es el complemento ideal para Jokic, el año pasado firmó 18-5, 34% en triples, pero tiene ese punto mágico que yo quiero acabar de verle explotar para que se convierta en un top 5 de escoltas de la liga, y en la burbuja yo diría que fue de las grandes sensaciones, no tuvo momentos, bueno, de fantasía pura, así que yo le llamo al Murray, que creo que es muy conocido, es el más conocido de todos, el canadiense, pues es esa pieza que yo tengo ganas de verle, All-Star, verle siempre entre los mejores, y que es el que para mí le abre la llave para estar cerca de los Lakers. Al final también, Denver, para poder tener dos All-Stars, porque Jokic es fijo, necesita a lo mejor ser top 4 del oeste, y para eso van a necesitar un Murray promediando a lo mejor más de 20 puntos al partido, eficiente, que se vea como en Disney, que además está Murray ya enamorado de Campazo, es uno de los jugadores que más... Es que le va a ayudar, yo creo, si se adapta, no nos vamos a poner ahora aquí estupendo si Campazo va a ser All-Star, pero yo creo que es un jugador que le puede potenciar las cuales a Murray. Sí, porque al final Murray es que es un anotador, Murray es un anotador, es el contrapunto a Jokic, así que un tipo al lado como Campazo, que cada vez que esté abierto, cada vez que esté tal, va a buscar a Murray, le va a venir muy bien. Yo mi último nombre me ha apuntado un base, base que entra en su segunda temporada con los Chicago Bulls, como es Kobe White, que creo que es uno de los jugadores, es un tipo con mucha magia, con mucho talento, el año pasado al final los Bulls no tenían el mejor sistema colectivo, tuvieron problemas con el entrenador, con Jim Boyle, han hecho limpieza este verano, jugadores como Markkanen no estaban a gusto, empieza una nueva era en Chicago y Kobe White es uno de los jugadores que más apunta, es cierto que tiene al lado a Zach Lavin, pero yo sigo teniendo dudas de hacia dónde tiran los Bulls, si cuentan o no con Lavin a medio plazo, a largo plazo, y al final Kobe White es un tipo en el que has invertido en la elección alta del draft, que ha demostrado que tiene cositas especiales para el ataque, en defensa ya es otra historia, pero es un jugador especial y yo creo que una posible mejora de Chicago, que es un equipo que al final es de los que va a estar al fondo del del este, una posible mejora de Chicago viene en buena parte por una notable campaña de Kobe White. Sí, yo voy a estar muy atentado a los Bulls, es un equipo que siempre tengo ganas y lo de Karni Sobas también pues apetece. Yo voy a cerrar el vídeo con Fred Van Vliet, que al fin cobra lo que merece, después de mucho tiempo y un anillo de por medio, 17.6 asistencias para él, sonó para acabar marchándose, se ha quedado en Toronto, y yo quiero ver que ahora va a ser con un rol igual un poco más importante, pero el de antes cobrando más, y esto es muy difícil porque le van a mirar con otros ojos, no es exactamente igual, y yo creo que a Toronto le necesita, junto a Lowry son dos jugadores clave, se han entendido muy bien, pues esos jugadores que podrían parecer que se pueden solapar, pero la verdad que han ofrecido un gran rendimiento, y sobre todo es que tienen un 39% en triples para un jugador que tiene mucho tiempo el balón en sus manos, Nacho. Sí, no, no, Van Vliet además en las finales de 2019 hizo un trabajo defensivo sensacional sobre Stephen Curry, entonces al final es un tipo que se ha convertido en un jugador que es uno de los mejores tiradores en su posición de toda la NBA, que puede anotar triples sobre bote y en catch and shoot desde muy lejos, porque le hemos visto clavar triples muy lejanos, defiende con toda la intensidad del mundo, puede jugar con otro base al lado, puede jugar como generador principal, entonces es, no es un jugador all-star, pero es el combo o el guard ideal para combinar con cualquier tipo de jugador, con cualquier tipo de estrella en la NBA, así que es la renovación que se iba a llevar, se la ha llevado en Toronto, y además le han hecho un contrato como escalonado para que los Raptors tengan más espacio salarial, le van a pagar más ahora, le pagan menos la siguiente temporada para tener espacio salarial en 2021 y poder pescar a alguna gente libre. Y seguir mejorando. Bueno, pues ya después de estos tres vídeos creo que estamos bastante preparados para el inicio de temporada, Nacho, ahora nos queda ir mucho a NBA.com para ver todo lo que subís, que estáis currando mucho, me consta, lo sé, y luego el League Pass, claro, para poder estar a tope y ver todos los partidos, pues no sé si trasnochar a Navidades es buena época, pero si no, pues también para verlo al día siguiente en diferido, los condensados estos que están muy bien. Así que Nacho, un abrazo muy fuerte, cuídate y felices fiestas, claro, un abrazo. Un abrazo a todos, disfrutar de las fiestas y por supuesto de la vuelta de la NBA.